¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestra cocina. Yo soy Adia y yo soy Dayna. Hoy vamos a preparar batido de fresa y plátano. Necesitamos tres plátanos, fresas y dos cucharas de azúcar. Primero vamos a meter los plátanos. Ahora, Adia, tú metes las fresas. Vale. Hemos metido fresas congeladas, pero también puedes meter fresas frescas. Adia, ahora tú ponle el azúcar. Vale. Ahora yo voy a meterlas. Vamos a batir. ¿Cuánto tiempo queda, Dayna? Tengo hambre. Solo un minuto. Vale. Ya está. Ya está lista. Vamos a decorarla. Toma, Adia. Gracias, Dayna. Adia, me besaste. Adia, me besaste. Y tú tienes menos. Adia, me besaste. Adia, me besaste.